Bienvenidos, bienvenidos al nuevo proyecto audiovisual Bienvenidos, 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 a descubrir un estilo netamente original Porque hoy te presentamos lo mejor y lo más original en el ambiente solidero Prepárate a recibir una descarga efectiva de auténtica música solidera Te presentamos el estilo y nuestro concepto original y diferente DJ Fati One of the youngest DJ Inventura Conti La pequeña de la familia DJ Fati Tocando la mejor música del momento Y lo que tú quieres escuchar Y el corazón no tiene cara Cumbia Cumbia Ay, 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 ay Ay, el amor Por fin llegó Salsa 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 Tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Ay, que nadie me levante Tiene adrenalina y mete a la pista, vente a lo que sea Rock Nacional No tengo tiempo de cambiar mi vida Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos dragos me olvido de ella Todo esto y más, mucho más Tenemos para ti en este gran evento Así que prepárate a disfrutar la calidad que marca La diferencia DJ Fati Llevando en su corazón el ritmo de la música desde pequeña La hija menor de la dinastía rubio DJ Fati de Fátima Rubio Iniciamos, iniciamos Presentando altos decibeles auditivos Iniciamos, queda contigo DJ Fati La calidad que marca la diferencia Ya... ¡Gracias!